Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, tenemos un nuevo unboxing. Y ya llegó a nuestras manos directamente, he venido desde el mundo mandaloriano. Esto que ya vieron en el título, vamos a pasar directamente al unboxing sin tanto preámbulo, porque ya lo vieron. Para los que no estén relacionados muy bien con este rollo, les platico que hay una serie que se llama The Mandalorian, que es del mismo universo que Star Wars. Y bueno, dentro de las cosas que nos trajeron a este mundo es esta joya llamada The Dark Saber. Ok, así como existe un Lightsaber. También existe un Dark Saber. Ya salieron las primeras réplicas, los primeros Dark Sabers comercialmente hablando. No es otra cosa más que algo que se inventaron los creadores de Mandalorian, específicamente Jon Favreau, para tener más cosas que vender, más juguetes, etcétera, etcétera. Y así como existe, como les decía, un Lightsaber, un sable de luz que activas, también existe un sable de oscuridad, por así decirlo, que irónicamente tiene luz a los lados, y que usa mucho uno de los malos en Mandalorian, pero que realmente le pertenecía a los Mandalorianos, a la raza de los Mandalorianos, para, pues supongo, ponérsele al tú por tú a los Jedi, porque se supone que así han sido toda la vida muy enemigos los Jedi y los Mandalorianos. El punto es que sacaron esto, y por lo menos a nivel de la serie, les perdonamos que jamás habíamos escuchado hablar del Dark Saber, ni en ninguna de las películas primeras que se hicieron, de las seis primeras que se hicieron, ni las tres que se hicieron después. No sabíamos nada de esta arma hasta este momento, y se supone que esto ocurre justamente a la mitad de todo el desmadre, pero le salió tan chido que se lo compramos. Dijimos, órale, va, te lo compro, si existe en Dark Saber. Comenzamos con la caja, está padre, tiene buen diseño. Esta versión de Dark Saber viene directamente de la serie animada de Star Wars, y eso es lo que te dice a través de las caras que tiene esto, ¿no? Aquí aparece Bo-Katan, es la encargada de empuñar este Dark Saber, y ahí aparecen las figuras de esta heroína de acción, en esta parte también de darle protagonismo a las chicas, a la parte femenina en Star Wars, y ahí aparece también el buen Darth Maul, y te dicen aquí los letreritos de cómo probarlo. Vamos a ver si tiene pilla para probar. Como siempre, estos señores de Star Wars tienen cuidado de tener los mismos sonidos en su, digamos, soundtrack, en su efecto de sonido en las series, en las películas, en las caricaturas animadas, y en las figuras o juguetes. También aquí tenemos los letreros que dice Antiguo sable de luz mandaloriano. Usa tres pilas AAA y está recomendado para mayores de cuatro años. En la parte de acá atrás te dicen cómo maneja la tecnología, te menciona cómo activar en la parte de la empuñadura, cómo activar el Dark Saber, y la parte de, digamos que de lo equivalente a la hoja que corta, a la parte del filo, que obviamente no tiene filo porque es de plástico total y es para niños, como lo están viendo de cuatro años. Te dice cómo enciende, tanto a los lados como en medio. ¿Te parece si pasamos a la apertura? Hacemos un golpecito aquí. Estos siempre son un poco complicados de hacer, digo, de abrir, porque te los empacan de tal forma que puedan ser bien exhibidos, pero también de la forma en que no se caigan y que estén seguros. Entonces uno tiene que fijarse bien si es que quisieras conservar la caja. Lo primero que te topas es el instructivo, que es un poco un prionasmo de las indicaciones que hay en la caja, pero pues por si tiras la caja y si lo tuyo no es la obviedad, pues ahí te dice exactamente cómo abrir con un desarmador y dónde poner las pilas de un lado y del otro lado. Te dice cómo accionarlo y cómo hacer que se escuchen todos los sonidos, porque también reacciona al movimiento, no solamente al gatillo accionador, sino al movimiento. Como lo hacen muchos lightsabers, muchas versiones de lightsabers que han sacado a la venta durante tantos, tantos años. Cuidado. No, tranquilo, viejo. Está lleno de poder, güey. Tranqui... Ve, ¿viste? Ey, tranquilo. Si se dan cuenta, la mitad era para exhibir, la otra mitad está completamente hueca. O sea, esta parte, todo esto de pedazo de cartón, es totalmente inútil y es parte de la blofeada que tiene Star Wars para empacar sus juguetes. Pero bueno, ahí está. Es un juguete, hay que verlo así. Es para niños de cuatro años y es un juguete, es totalmente inofensivo. No tiene filo, no tiene punta, no tiene ningún problema. El peso está chido, no se siente tan delicado, no es para que te agarres a golpes tampoco, pero no se siente tan delicado como si lo compraras en el tianguis. O sea, tiene buen peso y buen tamaño además, ¿no? Miren nada más, yo mido un 87, les doy esa referencia siempre para que más o menos se den cuenta de cuáles son las proporciones y da ahí como el buen look para tener unas peleas de Dark Sabers contra Lightsabers, tal vez. Y como lo dijeron, acá abajo se acciona. Aquí abajo tiene como una especie de segurito, es como un cartoncito. Lo quitas para que pueda funcionar al 100%. Y ahí aparece el modo de muestra, el modo de apagado y el modo de encendido. Vamos a darle con todo. ¿Estás listo para el poder? Ten cuidado, güey. Estoy desviando disparos de Stormtroopers. ¿Viste? Le accioné y se quita. O sea, obviamente esto está como pensado en una imaginación, ¿no? Los Dark Sabers lo único que tienen así como Lightsaber es el mango y lo accionas y sale. Como parte de lo atractivo que le pueden hacer esto a los niños es que le ponen estas gretitas que realmente no las tiene. Hay variantes con la serie. El mango es totalmente negro en la serie y en la parte del medio es totalmente oscuro. La parte de los lados, la parte del contorno, eso sí brilla intensamente. Vamos a... ¿Te parece si apagamos tanto la luz para que se da... este... luzca un poquito más? ¿Cómo brilla esto? Así es como brilla, muchachos. Chequen. Díganme si les gusta o no. Está padre. ¿Viste cómo enciende de abajo para arriba? Tiene algunos ledsitos en azul también. Lo alcanzo a notar. Sobre todo en la parte de aquí abajo. Y supongo que cuando lo desactive se apagará de la punta hacia el mango. Y bueno, cuando lo pones en acción, cada vez que tú golpees a otro Lightsaber o a otro Dark Saber vas a ver este tipo de efectos en sonidos y en luz. ¿Vieron? Vuelvo a lo mismo. Tomando en cuenta que es un juguete, que es para niños a partir de cuatro años por lo menos, o más chicos si quieren, pues está bien, ¿no? Si tú quisieras tenerlo como una exhibición y demás, igual y que... O sea, sí se ve hechizo. Sí se ve como un juguete. Pero así pasa con los Lightsabers también. Hay todo tipo de Lightsabers. Hay unos como muy elaborados. Y hay otros que son de plástico puro. Hay otros que tienen un poquito de luz. Pero ¿estás de acuerdo que se ve como hechizos? Ahí lo tienen. Es un gran juguete para los niños. Entonces, ahí lo tienen, señores. Es el Dark Saber. Directamente del mundo mandaloriano hasta tus manos. No es nada más así. Al aventón, la empuñadura del Lightsaber. Tiene sus diferentes vivos en grises. Predomina un gris clarito, pero también tiene, digamos que un gris más oscuro, más rata. Y en el accionador es negro y algunas grecas y demás. Tiene su ondita, tiene su trabajo, tiene su elaboración para que salga de lo común. Así que yo creo que sería un regalo de cumpleaños chido y para que se pongan a jugar los chamacos. Yo soy Alex Montiel. Espero que les haya gustado este Dark Saber, este unboxing. Díganme, también necesito su opinión. Es algo que ustedes comprarían. Es algo que nada más se lo den a los niños. O que lo tendrían ahí como tetos, como un servidor ahí en su casa, en su oficina. O en donde les permitan tener este tipo de cositas. Pásenla chido, suscríbanse, compartan este video, pónganle like. Y nos vemos en el cine. Bye. Chau.